América hoy perdió una posibilidad de oro para ingresar al grupo de los ocho y entrar a pelear ya por esa octava casilla. Hoy el equipo se vio bastante ansioso. Así como lo pudo ganar, también lo pudo perder. Si no es por Carlos Bejarano, que para nosotros y para los seguidores de Tiempo del Hincha fue el jugador destacado. Hablamos con él en zona mixta, que nos da su balance de este palio de empate hoy de América 0x0 frente a Huila. Carlos, para los seguidores de Tiempo del Hincha, pese al resultado que se quería la victoria, usted termina siendo figura por unas atajadas que son monumentales. Usted siempre zafa diciendo que esa es la actuación del arquero, pero de todas maneras son jugadas que evitan derrotas y que al último pueden darle un respiro anímico al equipo. Bueno, yo creo que tú lo has dicho. Para eso estamos los arqueros. En el momento que nos exijan poder responder. De igual cuando pasa el contrario, que nos hacen goles, como pasa aquí siempre nos señalan. Entonces, nada, día a día trabajamos para eso. Créanme que en todo el equipo venimos trabajando toda la semana para que no nos marquen goles, porque la verdad es una preocupación bastante grande que tenemos. Hoy lo conseguimos y es algo bastante positivo. Esperamos pues que de aquí en adelante sigamos así mejorando. Bueno, tranquilos no podemos estar porque hoy la obligación era ganar. Y la verdad no puede haber tranquilidad cuando hoy estamos fuera de los ocho. Y tenemos que estar ahí entre los ocho. Pero bueno, queda la satisfacción de que el equipo luchó, luchó hasta el final por ganar. No fue nuestro mejor partido, pero bueno, yo creo que las ganas y las garras que demostró el equipo fueron bastante importantes y bueno, eso la verdad también es bastante positivo para nosotros. En tiempo del hincha creemos en la CBC, porque le estamos ganando a la deforestación con más de un millón de árboles sembrados por año y 4.500 hectáreas restauradas. Yo concuerdo hoy con Pecoso Castro en que definitivamente a ese equipo no le falta actitud. Siempre fue al frente a buscar el resultado, a pesar de que se quedó con 10 hombres por la expulsión de Pepe Mosquera. Y me parece que incluso con 10 hombres pudo hacerlo mejor y estuvo más cerca del gol que incluso en el primer tiempo, a pesar de que cerró el penal, porque América después no pudo llegar con mucha claridad al arco de Vanguera. Yo creo que al equipo hoy le sobró esa ansiedad porque se vio muy ansioso, no sé si por el anhelo de entrar rápidamente a los ocho, de querer pelear y resolver una papeleta que no se pudo en el trámite del juego porque hay equipos que pueden enredar un poquito el resultado como hoy lo hizo Atlético Huila. A América le tocará ir a Boyacá a recuperar los puntos que perdió hoy aquí, una oportunidad muy clara de poder entrar a pelear en ese octavo puesto que era vital que el equipo lo tuviera. Ahora el equipo, yo creo que el hincha tiene que dejarle tranquilo esa actitud que muestra porque puede recuperar esos puntos en Boyacá cuando enfrente a Chico el próximo domingo. Soy Juan C. Cortés para Tiempo del hincha. ¡Gracias!